Se ve bien a la vista, se ve sabroso. Ahí está. Como quedó, vamos a probarlo. Bueno, hoy vamos a estar haciendo ceviche. Ya tengo todos los ingredientes aquí. Más allá, voy a estar haciendo bacalao con tocino. Y allá afuera tiene viandas en el fogoncito. Mira, les voy a enseñar por aquí. Tiene vianditas en el fogoncito. Mira, la matita de plata, ¿no? El jíbaro es moderno. Me imagino que me la van a regalar. Yo creo que me la van a regalar. Así que espero en Dios que me la regalen. Esto es de guineo. Sí, de guineo. Ahí lo vi tiene las viandas. Vamos a verificar qué viandas tiene aquí. Clase de canto de viandas. Está bueno. Así que se come vianda con bacalao. Y ceviche hoy. Así que vamos para adentro. Que voy a estar enseñándoles los ingredientes que voy a estar utilizando para el ceviche. Los tenemos aquí. Tengo limón. Que este tiene bastante jugo. Mango pintón. Tengo ajo. Que los vamos a estar picando ya mismo. Cilantro, cebolla de la lila picadita en cantitos bien chiquititos. Tenemos almejas. Estas son almejas. Y camarones crudos. Los vamos a estar hirviendo. Ahí tengo unos plátanos por si acaso. No sé si haga tostones, pero... Mira, aquí tengo la almeja. Tengo los camarones. Cebolla lila picadita. El cilantro, el ajo, los limones y el mango. Y obviamente después en la preparación final, cuando repose y todo eso, sal y pimienta a gusto. Así que comencemos esto, mi gente. Aquí tenemos las almejas y los camarones crudos. Vamos primero a poner las almejas a hervir las almejas. Ok. Las escurrían, ¿verdad? Sí, vamos a escurrirlas un poquito. Y las vamos a poner a hervir ahí. Mira, ahí están haciendo bacalao con tocino. Ahí están cogiendo las almejas. Enseñalos para acá. Mira las almejas ahí. Ahí están las almejas. Eso es un herbol de dos minutitos. Así que yo tengo que coger los minutos. Mira, ahí están las almejas. Y acá vamos a estar echando los camarones crudos. Los camarones todavía no los vamos a sacar la cascarita. Ellos traen una cascarita de fábrica. Natural no, la cascarita se la sacamos ahorita. Cuando estén en el hielo. Porque después del herbol de los camarones, vamos a ponerlos en hielo. Así que mira, ya tenemos ahí las almejas. Sí, un herbol de dos minutitos también. Que es aproximadamente un minuto y medio, dos minutos. Así que coincidan. Ya tenemos ahí, mira, los camarones. Y tenemos las almejas. Vamos a dejarlas aproximadamente un minuto y medio, dos minutos y medio. Tú sabes, eso es que no pase de cinco minutos. Ya están ahí, mira. Vamos a esperar a que eso esté. Mientras eso esté, vamos a pasar acá a picar lo que es el cilantro, la cebolla y todo eso. Vamos allá. Picamos el limón. Vamos a utilizar mucho jugo de limón. Con toy pepa. Vamos a echarle las pepas. Todos los limones. Puedes picarlo en confianza. Mira, vemos 700 personas con esta. Mira, ahí está. Pica los limoncitos. Y ahí vamos. Estamos ready. El cilantro también. El cilantro lo vamos a picar como la cebolla. Ponlas por laito, Mara. Ahí para... Los pones por laito y vamos entonces a picar el cilantro. ¿Ya haces otro cuchillo? Sí, que está más amolado. Vamos a picar el cilantro. Este cilantro, como les digo, no tienen que picarlo profesionalmente. Si no, mira, ahí le dan vuertecita y lo van así, mira, como le dicen, chopeándolo. Pero en realidad picarlo así, que no tiene que ser profesional. Si no, lo picas así, un picadito y ya. Y lo demás es un cuento. Y el mango lo vamos a picar ahora también. Mira, vemos, 752 personas por ahí. Misael, échame el bacalao. Ya tengo aquí el... Vamos a buscar algo para echarle el... Para echarle el... Cilantro. El cilantro. Echarlo aquí, esto está fresquecito, este cilantro, mira. Sí, ya mismo vamos a apagar la estufa, porque ya van dos minutos, así que voy a apagar la estufa de los camarones y de las almejas. Ven para acá, para que vean. Miren, ya las apagamos. Ya las apagamos, como pueden ver, apagamos las almejas y apagamos los camarones y los vamos a dejar ahí reposando, que ya mismo los vamos a tirar al hielo. Así que vamos a ponerlos en hielo. Ya me invito, pero primero antes vamos a picar el mango. Este no es de exhibición, porque ese lo quiero yo a mí. Este mango dice que es de Puerto Rico. Todavía hay palos de mango que tienen los palos. ¡Ay! Los malos. ¡Blooper! Se vio acá en vivo. No, no se vio. Se vio. No se vio acá. Se vio. Sí, acá se vio. Un veto de cilantro. Esos parteles. Gajes del asunto. Vamos a picar por aquí el cuadrito. Sin cuadritos pequeñitos, vamos a picar el mango para echárselo al ceviche. Ustedes pueden, ustedes pueden, ustedes pueden echarle, en vez de mango, pueden echarle piña o papaya, la fruta que ustedes quieran, de su preferencia. Miren estos cuadritos pequeñitos, yo los voy a estar picando. Mira. Mira estos cuadritos pequeños. Ahora yo voy a buscar un bolsito para echarle. Sí, un platito. ¿Te tengo por aquí? El cilantro. El cilantro. El cilantro y se escante aquí hoy. Ahí está. El mango, mira, hasta con la mano sale, así que no se tienen que preocupar porque mira, cantitos así pequeñitos. si ustedes quieren, pueden picar el, pueden picar el mango más pequeñito, no hay problema con eso. así con el mismo cuchillito te vas haciendo así y el mismo mango va saliendo. También puedes utilizar el mango de tu preferencia, mango pi, mango blanco, el mango que a ti te guste. Por lo menos, si a mí me dieran a escoger, yo escogería el mango que es mango piña. Es un mango que es bien jugoso y sabe literal como si fuera piña, pero en realidad estoy utilizando mango, pero le estoy dando el toquecito de piña. Es un sabor bien similar a la piña, así que mira. Porque el salado y el dulce son... Y el salado y el dulce... Ay, mami, hoy estoy este... hoy estoy mirado. A ver, lavarlo. Hoy vine mirado. Ay, perdón, papi. Ahí estamos. Ahora, ahora, ya que una vez que tengamos el mango por aquí, mira Mara, vemos 800 personas con esta. Qué bueno, qué bueno. Déjame coger... Respirar porque estoy como que... Hoy estoy acelerado. Hoy estoy acelerado. El líbaro está acelerado porque mañana se nos va para Florida. Exactamente. Estoy acelerado. Estás contra el tiempo. No es por nada malo, sino porque tengo que ahorita hacer maleta, pero lo voy a coger con calma. Respira, inhala, respira. Inhala, exhala. Respira, inhala, respira. Ahí está, mira. Ahí ya tenemos el mango. Déjame enseñárselo por aquí. Vamos rapidito. Aquí ya tenemos, enfoca para acá, mira, tenemos los camarones que los sacamos ahora mismo del herbork y los pusimos en hielo. Como pueden ver, esto que está aquí abajo es hielo. Esto es hielo para que no se sigan cociendo. Los tenemos ahí, vamos a dejarlo reposar un momentito en lo que vamos haciendo el otro gebolú acá. Aquí lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar echando limón. Esto es limón. Esto es jugo de limón, pero también vamos a estar exprimiéndole los limones. Los limones que ya nosotros teníamos ahí previamente picaditos, pues vamos a estar, mira, exprimiéndoselos. Con toypepa, a nosotros no nos gustan así las cosas justicas. las cositas justicas nos gustan a nosotros. Mira, 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 enfoca para acá, enfoca para acá. Vamos a echarle el limoncito. Bastante limón porque el limón lo que va a hacer es que lo va a curar y le va a dar el toquecito ese sabroso que ustedes conocen del ceviche. Ahí está, mira, bastante limoncito. vamos a guardar otro limoncito. Tenemos, mira, aquí el cilantro. Vamos a echarle el cilantro. Y por aquí tengo los camarones y la almeja. Voy a estar echándole también la cebolla. La tengo aquí, cebolla picadita. Y esto lo voy a estar mezclando. Vamos a mezclar esto primero. Yo lo voy a mezclar con el cuchillo. Ahí empezamos a mezclar esto bien mezcladito. Y ahora, después de esto, vamos a estar picando los ajos para entonces echárselos y después echar el mango un poquito más de limón y entonces después los camarones y las almejas. O simplemente echarlo como tú gustes. Pero nosotros los vamos a estar echando por la mitad para que rinda y para que se vea también un poquito más justiquito. que es el estilo que nos gusta a nosotros. Vamos allá. Estamos. Estamos. Este es el ceviche jiva. Si quieren, enfoca para acá para que vean los camarones como están picaditos. Miren como están picaditos. Los ven que son encantitos bastante pequeños. pero ustedes en su casa y en su hogar los pueden dejar como ustedes quieran. También en vez de camarones así grandes lo pueden hacer con camarones pequeños de igual forma lo pueden hacer con los camarones gigantes. A su gusto. Cada cual lo hace a su manera. Hay muchas formas de hacer ceviche. Hay formas de hacer ceviche con pescado crudo. Hay personas que los pescan y lo hacen al momento. Pero nosotros lo hacemos a este estilito que también queda muy sabroso y muy bueno y ustedes van a estar viendo ahora cómo queda esto mi gente. Así que mira ya tenemos aquí los camarones picaditos y las almejas que van a salir ahora también. Vamos a estar mira aquí ya están los camarones. Vamos a estar echándole los camarones en acá mira aquí en el bowl en el bowl en el bowlcito vamos a estar echando los camarones ahí aquí miren qué cosa más hermosa miren cómo se está viendo eso miren cómo ya se está viendo eso ya tiene colorcito ya eso tiene bastante colorcito ahora vamos a estar echando mira las almejas que hay personas que se conocen como calos creo que se conocen las almejas así que vamos a estar echándolas también las pueden picar pero yo las voy a echar enteras miren llegamos a 800 personas 800 personas mira vamos a echarlas vamos a echarlas acá en el envase vamos a echarlas miren ahí procurando si se te va un hielo no importa así que se te va un hielito no importa eso es parte de tengo las manos congeladas que cosa más hermosa las almejas si a ustedes no les gustan las almejas pues pueden cambiarlo también pueden utilizar pescado pescado fresco bien importante que compren el pescado en pescaderías locales que sabe mucho mejor va a tener que buscar algo para echar apoyarlo de aquí apoyar los pescadores locales que me han escrito un montón de pescadores porque yo siempre les compro a los pescadores a las pescaderías locales que me han escrito gracias Ibaro por apoyar las pescaderías siempre siempre ahora vamos a estar echando el mango miren como está cogiendo vida eso que ustedes creen está cogiendo vida o no está cogiendo vida ahora mira mira el mangocito el mango y el último limón que tenemos por aquí vamos a mezclarlo y va a ser el botón si está calentando déjame venderlo a buscarla a buscarla no hay un a ver está quitando míralos aquí mis avalos por fuera Miguel ahí están ahí están míralos ahí aquí ¿dónde? va a montar aquí para gustártelo eso no sirve eso no sirve ¿cómo es? ya lo tengo ya está esos son ¿cómo se llama? vamos a mezclar por aquí mi gente mira la costarita ahí mira la costarita ahí que bueno ahí la mezcla si está bien ni problema ahí está qué bueno mara mara como que sí como que sí sabe bueno esto va a saber bueno esto tú tienes que probarlo ve aquí el gesto del jugo de limón de los limones ya exprimidos que como les dije estos limones tienen un montón de jugo ahí está mira y vamos a estar echándole ahora vamos a estar echándole sal y pimienta sal y pimienta enfócalo a Aymara para que vayan viendo mira vamos a buscar la sal y la pimienta sale un poquito de sal aquí a gusto y pimienta a gusto también a mí me gusta bastante picocito así que le voy a echar bastante pimienta creo que hay personas que le echan más pimienta que yo ahí está ¿sientes el olorcito? a marisco a cilantro a mango a limoncito ¿cómo se siente eso? y en persona se ve más lindo en persona se ve más lindo ¿verdad? voy a picar voy a agarrar el cuchillo para picarlo para picar los plátanos porque cuando terminemos el cuando terminemos el live vamos a estar haciendo los tostones tostones de plátano voy a esperar más que uno voy a esperar más que uno para hacerlo los tostones los tostones pequeñitos ¿verdad? ahí está los tostones pequeñitos le huele un cantito a un canto de plátano vamos a verificar si el aceite está caliente no, creo que lo acabo de comer está empezando vamos a hacer tostones bueno, ya salieron los tostones vamos a ponerlos por aquí vamos a servirnos el ceviche está por aquí ya lo estábamos probando vamos a servirlo por aquí en el platito miren eso es una cosa más rica con el mango tiene la tiene la o las almejas tiene los camaroncitos la cebollita se ve súper rico la combinación de colores a la vista al olor y al paladar esto tiene todas las de ganar este plato todas las de ganar porque se ve bien a la vista se ve sabroso sabe sabroso y a todo el mundo le gusta el ceviche a quién no ahora vamos a ponerle los tostones por aquí ¿por qué no? si tenemos los tostones vamos a ponerlos aquí ¿te gustó papi? es la que sabe bueno mira papi le gustó mira ahí ya está miren eso mi gente que ustedes creen de esto el ceviche vamos a probarlo a ver cómo sabe miren eso qué cosa más rica dios mío miren cómo quedó esto mi gente miren el ceviche cómo quedó vamos a probarlo a ver cómo sabe miren esto mi gente miren 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 qué cosa más rica miren esto de todo bien la mezcla del mango con el limón el cilantro la cebollita de verdad que esto es un plato que vas a ganar si lo haces siempre que lo hagas vas a ganar con la persona que tú hagas esto de verdad que esto no hay palabras sinceramente para uno poder describir cómo sabe esto demasiado de brutal mi gente a otro nivel creo que te recomendar que lo hagan si les gustó compártanlo denle like suscríbanse al canal síganme en instagram y en facebook como el ibarro de lo mi gente será hasta el próximo video mientras tanto yo sigo aquí mira comiendo ceviche y lo que mami me hizo vianda era con tocino y bacalao ay papá de show de show nos vemos chau Gracias.